y eso fue el único problema de que estamos sufriendo ahorita que es la música va y esto es porque la persona que estaba anteriormente que fue mi tía ella no ponía ni música tampoco porque ella sabía de que no se puede poner música ni nada va o sea que aquí la gente no quiere ni epimérico ni mundano va porque si quieren oír algo las personas lo tienen que ver con moderación con moderación con moderación entonces no importa que esté escuchando música mundana o música evangélica pero que sea con moderación solamente que se escucha dentro de su calle si o sea bajo volumen porque si no afecta a los vecinos y supuestamente tengo una música así de forma de carrito ese suena duro también o si? también pues y tengo otra así también mire esa suena duro porque está bien equipada con la cocina si es cierto es que doña Penalcita le ha gustado la peor cuando estaba en 2x3 si no le dio pues 2x3 le gusta poner el musicón y solita ahí empieza ahí adentro si a quien no le va a gustar la música a mi me gusta la música también verdad pero por el motivo que yo no lo puedo poner en alto volumen fue ahí y yo soy una persona que también me gusta hacer bastante la música cualquier música me gusta oírla pero no hay un momento que a mi me vaya a molestar para que ves cuando estoy durmiendo y pum ya es cuando suena la alarma verdad que ya uno quiere escuchar la alarma del teléfono de verdad ese es el problema pero y lo que ocasiona la mucha música por lo menos ya tienen bastante música aquí y aunque estén unos desayunando a lo mejor tiene que hablar duro de modo que escuche el compañero porque esa bocina que le digo yo que es así suena duro también igual que el equipo si es cierto esas bocinas suenan duro bueno por eso no voy a usar ya el equipo por hacerle caso a usted mejor voy a poner la boca una vecina pequeña había que hacerle ah pero esta buena igual también ah pero esta buena igual también se va a dar lo mismo se va a dar lo mismo tiene que bajar siempre mejor usa este equipo pero con poco pues si porque con el equipo se va mejor la música porque ya se escucha con moderación va si porque aquí la gente escucha su música va pero no tan alta a veces hay algunos vecinos para que exageran también va pero se controlan también va con su música porque si no también le caen los vecinos también le caen la ley si porque la verdad que aquí no se realmente no se puede escuchar música porque siempre afectaba siempre cualquier cosa vaya que a usted no le pasa ya hay un musicón que pueden ver y vaya a la aldea donde quiera y cantinas que quieran a aerosol esta pero si de allá pero ahí que puede hacer uno vaya ya viviendo en la aldea en algún centro de aldeje tiene que hacerle ganas solo cuando ve la antorcha se mantiene el silencio donde bregamos no si esta complicada la situación en este caso que va a hacer usted mejor dicho para este para controlar eso ya no voy a usar el equipo solo las bocinas pequeñas mejor si pero si a las bocinas pequeñas le da todo boludo también va a dar lo mismo nos vamos a tener que citar a otra plática como esta si yo considero que tiene que ser con moderación con poco volumen si tiene 30 no importa los cuales que tenga el equipo si porque a veces hasta las láminas se tumban no hombre no con un equipo con un gran buffer si si pero siento que las láminas se van a desprender con el equipo que pone y ella depende también de la música que uno pone entonces suena así demasiado fuerte fuerte entonces este tipo de canción también que se pone también va bien y esta que música le gusta a ella esta no necesita música loca música marimba no le gusta la música loca no le gusta la música de la boca no le gusta la música de la boca no la música que pone ella esta no sé osea a mi me gusta pero la verdad es que molesta porque cuando yo estoy durmiendo me pone la hora que no es exacta cuando es eso me gusta cuando ella la tiene puesta a esta hora te alegro yo también un poco la vanas de hacer el oficio pero lo molesta es cuando ella esta durmiendo dice va de vez de levantarse alegre si exactamente lo que yo les digo es el horario es el horario por eso queríamos platicar con ustedes para que se entran un acuerdo para el horario cuando usted pueda poner su música a su gusto yo ahora cuando usted quiere escuchar música solo toca el bloque de la esperanzita ponga música cuando tengo el equipo me vienen a hablar a alguien y caso que oigo pues yo no oigo porque estoy a escuchar tiene que hablarle uno la buscan ahí o tocarle mas fuerte porque no no la escuchan en este caso para usted esta pregunta en este caso que una esperanza no hiciera caso si era con el alto volumen de la música que pasaría ah pues yo pienso de que yo ya hablaría con el cocore que medidas se tomarían ahí en este caso bueno yo ya no hablaría ya ni con vos ni con doña esperanza no que yo fuera a poner una vez la denuncia con el cocore o con la policía y que viniera a ver y que arreglar si puede ser cierto ajá ya no te avisaría nada ya porque ya ya serían ya dos veces que se te diría vos cuando tuvieras la tercera vez ya sería así si puede ser cierto ya sería que buscaran o buscaran a una esperanza para practicar con ella vengan para cañamari que opina usted de esto ja 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 porque como es betina tambien es betina y y venga a opinar algo aquí con nosotros o hable ahora o calle para tiembro dios quien le opina la música de verdad no el que sea ahí tras cámara ahí venga a opinar algo no sabe de que están hablando venganle vamos a decir de que estamos platicando Sí, porque anteriormente sí se juntaron como dos o tres vecinos a platicar la primera vez con la música. Entonces ahí nosotros no nos metimos porque... Sí, me dijo mi mamá que sí estaba bueno que le bajara suscrito su música, porque más esa vez que no sé qué pasó ese día, esa noche que ella a la una, a la mañana, dilató como una media hora, ¿verdad Juan? Una media hora dilató la hora más rico, está durmiendo. ¿Qué piola que tienen marido usted? No, hombre. Pues ese es el problema. No quieren ni levantarse. Es el problema. Ya no quieren esperarse. En cambio doña Pelachita no hay nadie, por eso ella se levanta. La música es la que me conforma a mí nada más. No sé que ella estaba bien infiernada. Sí. Y realmente que por eso no me levante yo, porque yo estaba bien infiernada. En ese momento. Está durmiendo. Pues sí, porque la verdad que sí me molestó ese día, esa noche, pero pasaba más mi sueño y dije yo, que tal vez la iba a pagar luego ya. Y va que la pagó, pero ya no sentía que horas la pagó, porque pasaba más mi sueño, como les digo, pasaba más mi sueño, como era la hora del mero, sueño bueno. Sí, a la una de las mañanas caerse. Pero sí, molestó ese día, va que varios vecinos se quejaron, va que por esa música. Ah, sí, nos llegó la información a nosotros sobre ella, que querían platicar. Y cuando venimos a hacer otro video, otro día platicaron, pero ya no vinieron todos. Eso fue con un señorón ahí a platicarnos. Y yo quisiera que hubieran venido todos, todos los que viven aquí a decirme eso. Tal vez me lo van a leer todos o con tres patrullas. Cabal, con tres patrullas van a venir, entonces está bien. Pues sí. Está bien así. No hay que esperar a que se llegue a eso, porque cuando se puede evitar, pues se evita en este caso, ¿verdad? Se evita, pues. Pero ya cuando ya no hace caso, pues la persona, pues, tendrían que tomar otras medidas, ¿verdad? Ya serían ya cuestión de cada quien. Cabal, pues como ya ella dice lo que ella entiende, va es cliente, va es persona, entonces va a entender y va a comprender, ¿verdad? Que todos somos humanos y que Dios nos dio unos cinco sentidos, entonces vamos a comprender, ¿verdad? Entonces ya si ella seguiría, pues ya no entiende, ¿verdad? Ajá. Pues es cierto. Ahorita en estos días, como está mi hermana y ella es evangélica, no, pues, sobre todo. La puede dar respetado. El domingo se vino ella conmigo. Pero ya el domingo la vienen a hacer las patrojas, las hijas de ella, pues. Sí. No, pues en este caso, pues ya sería ya decisión, de doña Esperanza, si quiere, pues, hacer caso, ¿no? Verdad, yo no puedo obligar a doña Esperanza a que haga caso o no haga caso, porque la que vive acá es ella, ¿verdad? La que, pues, la van a venir a sacar va a ser a ella, pues, no a mí, ¿verdad? Pues uno le puede decir, pero si ya no hace caso, pues tampoco puedo hacer mayor cosa yo, ¿verdad? Ajá. Es por lo único. Entonces, así vamos a quedar, ¿quién sabe? Ya estará. Está bueno. Ajá. Ajá. Eso es lo que querían nosotros hablar ahí, ¿verdad? A ver qué pasa, ¿verdad? Como les digo, ya sería la tercera vez, pues, ya sería que yo actuaría de esa forma. Sí, pues. Ajá. Con todos los vecinos. Con todos, yo ya me reunía con todos, o sea, los más afectados, bueno, aquí casi la mayoría sí les afecta bastante, porque como al otro lado está cerca también, va solo un pedazo que divide, ¿verdad? Sí, pues. Quiere decir que si yo pusiera una, pongamos una venta de cerveza con mi equipo, quiere decir que entonces... No funciona. No puedo, ¿verdad? No. Aquí no funciona. Y eso es lo que yo pensaba hacer. Ajá. Tiene sus granos todas. Sí. Ajá. Pues sí, porque todo así, pongamos teniendo una... Porque aquí hay ventas de cerveza, ¿verdad? Solamente de la casa, pero ellas cuando... O sea, vienen a tomar ahí, no ponen la música alto. Porque yo creo que ya se le llamó la atención. Ya se le llamó la atención. Ah, también a ellas le llamó la atención. Ajá. No sé si la policía llamaron también, pero con ellas sí fue la policía. Y de esa vez, una vez... Estaban recientemente. A las cinco de la mañana llegaron ahí. Yo me levanté a las cinco de la mañana, estaban ahí. Pero como digo, estaban tomando, pero no tenían música, nada. Claro, solo estaban tomando el ajo ahí. Ajá. Ajá. Sí, pues sí. Entonces así sería. Cuidado ahí. Cuidado ahí. Bueno, pues está bien el traje, pues la franja le quedó claro. ¿O tiene alguna duda usted, doña franja? No. Ahí está bien. Ajá. Ahí está bien la pregunta. No. Ahí está bien la pregunta. Vamos a entrar allá en la casa. Sí. Por favor. Vamos a entrar en la mañana. Sí. Y la vez de cervezas no le va a pegar. Porque a usted le gusta la chicha y viendo la chicha ahí va a pasar todo el día. Ajá. No le aconsejo. Mejor una vez. Una vez. ¿Quién vas a ser el vendedor estrella? yo me bajo mi cerveza pero no lo saco de mi bolsa no que me invita pero ya tostadita ya vámosle Jordi mira que está llena la refri bueno pues entonces vamos a quedarte en su amigo está bien ahí disculpa por ese inconveniente espero que la esperanza pues mejore ahí o sea tiene que mejorar si o si va porque si no ya ustedes tomarían otras medidas está bien entonces pues igual nosotros nos vamos a pasar a respirar verdad porque ya tenemos que ir a cantar y todo eso está bien entonces pues nos vemos nos vemos entonces